Iba a hacer un audio, iba a poner unas palabras, pero no, si yo soy así, pues qué mejor que agradecer a todo mi equipo desde la montaña, que es mi pasión, una de ellas. Agradecer a todo, todo mi equipo que haya llegado a Director Regional, o sea, no es que haya llegado yo, es que hemos llegado todos, ¿por qué? Porque vamos a llegar todos. Esa es la misión que tenemos, que me acuerdo hace un año cuando nos decían Alejandro, César, Andrés, que íbamos a llegar a RD y no te lo creías. Bueno, pues yo ahora os digo que los que queráis vais a llegar a RD, yo tampoco me lo creía. Y llegas, llegas, tardarás más, tardarás menos, pero se llega. Y ya te digo que estar a las 3 de la tarde, un martes, no sé si es martes, si es miércoles, martes, pudiendo agradecer a todo el equipo que he conseguido una cosa, que la hemos conseguido entre todos y que vamos a ayudar a todo el mundo para que consiga lo mismo. O sea, yo más happy no puedo estar. Así que gracias a todos de verdad, y en especial a mis amores. A Álvaro, gracias, o sea, por existir, sin más. Y encima, me enseñaste el negocio, pero ya solo por existir y tener tu amistad, ya me flipo. Débila ya, ¿qué te voy a contar? Que no sepas. Uy, casi me caigo. ¿Qué te voy a contar que no sepas, Vila? Que mira que fuiste cabezón, eh. Me cago en ti. Casi dos meses que tardaste en entrar. Con lo bueno que eres en todo. Bueno, y Sophie. Sophie, tenemos la suerte, no yo de haberla conocido y que esté en mi vida. Sino todos los que estamos en ACN, de verdad. O sea, es la mejor. La mejor de Europa, de lo que la pongan. Porque, porque, hostia. Bueno, lo mejor que me ha pasado en la vida, pero a mí y a todos los que la conocemos. O sea, de verdad, esto es así. Así que nada, como mi pasión, esta es la montaña y me ha costado un huevo subir hasta ahí arriba. Estoy en los manpodres, esto es pico la cruz. O sea, todo cuesta. Estoy reventado ahora mismo. Tengo la pata esta... O sea, todo cuesta. ACN también cuesta. ¿Cómo? Es que todo en la vida cuesta algo. Es que si no costara, ¿qué hacíamos? Nada. Así que, de verdad, a todos muchas gracias y a por todas. Porque vamos a ser todos el revés. Todos. O sea, es muy heavy, pero es así. Un beso. Os quiero a todos. Me despido con este paraje, con esta soledad, con este felicidad.